Hola, muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo muy cortito, y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar este juego nuevo, se llama The Hawk, que muchos habréis visto jugar a, por ejemplo, a Rubius, hace muy poco, y bueno, es un juego bastante divertido. Y bueno, lo que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde vais a tener el enlace a mi página web, donde vais a encontrar el enlace a esta página donde estoy ahora mismo, lo que pasa es que el artículo no lo tengo todavía preparado, pero bueno, cuando estéis viendo el vídeo ya estará el artículo preparado en mi página web, y ya desde allí, simplemente dándole clic y accediendo a esta página, como veis, yo lo voy a refrescar, y al refrescarse la página, automáticamente ya comienza a descargaros el archivo. Esto es lo mismo que os va a pasar a vosotros, simplemente que yo en mi página web os estaré dejando esta dirección, ¿no? Vale, ahora mismo ya se está descargando, voy a cancelarlo, puesto que ya lo tengo descargado, vamos a ver dónde lo tengo, aquí está. Ya simplemente os va a venir un archivo winrar, que lo vais a dar a extraer aquí, y se os va a comenzar a extraer todos los archivos que hay dentro. Vale, una vez que haya terminado, simplemente doble clic y vamos a esta carpeta, y aquí vamos a encontrar ya el icono del juego. Como veis, es una instalación muy sencilla, el juego pesa muy poco, vamos a darle a permitir, bajar un poco el volumen, y bueno, aquí en esta esquina de aquí vais a poder elegir la configuración, la calidad dependiendo de vuestro ordenador, pues podéis elegir a muy alto, alto, medio o bajo. Ya simplemente le dais a play. Y aquí, pues también le dais a play, y ya pues podéis comenzar a jugar. Y ya estaría, ¿no? Espero que os haya servido el tutorial, que os haya gustado, si es así, dejadme un like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, no olvidéis seguirme por las redes sociales, que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo. Y nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.